30 me siento de 18 porque rinco como un burro rinco como un caballo y actúo como un bebé de 12 porque juega playstation entonces por eso tenemos los granitos granada verdad aquí tenemos wow, esto es una cosa increíble miren las balas porque tiran dos tiros que he hecho en la noche y entonces el problema es que en esa ocasión también hay una situación que me gusta me gusta el chupi ay mi madre